Pues fíjense, este era una zona, pues era un basurero, ¿no? Se le intentó hacer una remodelación hace algunos años, no funcionó. Se quedó en puras veredas, en una explanada y hasta ahí, ¿no? Algunas cuantas canchas y la gente sí comenzó a venir, pero se descuidó el parque, ¿no? Y cayó. Entonces, pues cuando yo me enteré del proyecto, me sorprendió, ¿no? Porque la zona, pues ya el pueblo ya creció y la zona, pues ya se rodeó de un montón de casas. A pesar de que era un basurero, ya hay población para todos lados, para el sur, norte, este, oeste, para todos lados, ¿no? Entonces, les digo, me sorprendió, pues las áreas que va a tener, convivencia, una plaza principal, una cancha techada. Entonces, pues yo creo que va a ser un foco en la ciudad. Gobierno de México